Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en estas recomendaciones que les hacemos cada semana. El día de hoy quiero recomendarles un libro que la verdad llegó a mí, no lo tenía en mi lista de los pendientes por leer, simplemente lo dejaron aquí sobre el escritorio, empecé a leer la primera página y me llamó la atención. El extranjero, de Albert Camus, es un escritor francés. Esta novela es después de la posguerra y está muy interesante, por algo desde las primeras páginas me atrapó. Vemos que el personaje está viviendo solo, es como que muy rutinario, no le encuentra mucho sentido a lo que se va haciendo todos los días, pero él lo va haciendo constantemente, no le ilusiona, no tiene metas, tiene su trabajo, es muy reservado, no tiene demasiadas amistades y le llega una notificación, acaba de fallecer su madre, ella ya se encontraba en un asilo, entonces él tiene que ir, pues ahora sí darle el último adiós, aunque ya esté muerta. Y se ve que durante todo el trámite no muestra ningún sentimiento, no muestra ningún dolor, no llora, inclusive le preguntan sobre la edad de su madre y la desconoce, no sabe exactamente qué edad tenía su madre. Se da cuenta que ahí en el asilo donde ella se encontraba, la gente la empezaba a apreciar, incluso había como un compañero con ella, el señor Pérez, que durante el entierro fue el que se le vio más dolido, más conmovido y él cuando le preguntaban, pues él achacaba que pues estaba cansado, que el calor del lugar le estaba fastidiando. Cuando regresa a su departamento, de repente como que recuerda aquella época en que su madre vivía con él y también recuerda porque la mandó a un asilo, que en las condiciones que ella se encontraba allí era muy difícil que él pudiera solventar todos los gastos y pues pensando que sería más cómodo para ella, la llevó a ese asilo donde tendría más gente con la cual pudiera hablar, porque eran de su misma época y tendrían tiempo para estar con ella y atenderla mejor, pero fue pasando el tiempo y cada vez sus visitas serán pues más prolongadas. Él continúa su vida normal, inclusive cuando regresó de ese viaje, se encontró con María, una antigua compañera de su trabajo y comienza un romance con ella, ella está ilusionada pero él no muestra ninguna emoción, no se le ve ni feliz ni triste, todo le da igual, tiene unos vecinos que tratan de involucrarse con él, una persona ya grande de edad que inclusive conoció a su madre y su único compañero es un perro, siempre pelea con ese pobre perro y un día se le pierde y nuestro personaje le da consejos para tratar de encontrarlo y el otro personaje importante, Raimundo, un vecino que lo invita un día a cenar para tratar de pedirle consejos sobre sus aventuras de amor y ahí es donde empieza toda una gran odisea, donde llegan a ser perseguidos en una playa y nuestro personaje llega a matar una persona y al ver cómo se desarrolla todo el juicio contra él y cómo se siente él, que sigue también todavía con esta actitud de no mostrar ningún sentimiento, ninguna expresión y empezar a ver cómo la gente lo juzga y parece que en lugar de juzgarlo por el asesinato lo están juzgando porque no mostró ningún sentimiento ante la muerte de su madre, llama mucho la atención y en toda la obra hay un momento en el cual él sí expresa que desea llorar y casi al final se muestra que tiene algo de tristeza, pero pues los invito a que conozcan por el veredicto en ese juicio en el extranjero.